Sí, señores y señoras, estamos volviendo con Abriendo Caminos, porque vos lo pediste. Este año nos volvemos a encontrar. Agéndalo, jueves 24 de abril, volvemos. A partir de las 21 a 30 horas, nuestro horario tradicional. Convocamos como siempre a todos los músicos y cantantes de la zona que van a tener nuevamente la oportunidad de mostrar sus talentos. Y al público, como siempre, que nos viene siguiendo desde hace 7 años, una propuesta nueva. Habrá concursos, regalos y vos también vas a poder participar. No te olvides, 24 de abril, vuelve Abriendo Caminos.